River, el Barrio 4, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Qué había hecho el protector? Quizás Y yo también tengo una de Rambo Pero no parece que esta mejor ¿Qué es el protector? ¿Tú me tiraron? Sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¿Y la otra herramienta? Sí, yo la hice. ¿Qué tal? llanta nueva la rueda vieja pero la llanta ae we just did the trail the Appalachian Trail ap okay ¡Suscríbete! 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 Ese no, yo creo que nosotros poderíamos haber llegado más lejos. ¿De cuál? El de ayer. ¡Suscríbete! Vimos acá, indigo, ya pasamos este, yo creo que estamos por esta área y ya vamos a correr el pueblo para comprar suministro. No, 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 no. Frecuencia 2, colorrea, colorrea, colorrea. Fuerte, fuerte. 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 Una de esas fronterizas de la época. En esa época Marino era como un país. Ah, ya. No van a caer, pues. Pilas, pilas, pilas. ¿Tú cómo ha sido? Ah, qué, qué. Aguas de como... Como desconfiable. No, 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 no. 10 años Lo que se juntó. No, 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 no. Encontramos una cueva Vamos a aplicar la exploración Encontramos una cueva No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.